CAYENDO Y LEVANTANDO FUE MI VIDA Y FUE CADA CAÍDA DOLOROSA PERO ME LEVANTABAN CON UNA NUEVA HERIDA PARA SEGUIR LA SENDA TORMENTOSA CUANDO NOS ENCONTRAMOS FRENTE A FRENTE TU AMOR ME REMONTÓ POR LAS ALENTURAS AHORA VAS A DEJARME HUNDIDO NUEVAMENTE EN UN ABISMO LLENO DE AMARGURAS EN LAS ALTAS Y BAJAS DE LA VIDA A TI TE TOCARÁ CAER MÁS HONDO LA SUERTE TE DEPARA UNA SOLA CAÍDA UNA SOLA NOMÁS PERO HASTA EL FONDO PORQUE NO TE SEGUISTE SIN MIRARME PORQUE NO ME DEJASTE SOLO Y TRISTE YO SE QUE DE ESTE GOLPE NO VOY A LEVANTARME POR TANTO QUE TE QUISE Y ME QUISISTE QUE AMARGAS SON LAS HORAS DEL RECUERDO CUANDO YA NO ENCONTRAMOS ALBORADA TÚ SEGUIRAS TU RUMBO CON EL REMORDIMIENTO DE HABER HECHO MI VIDA DESGRACIADA EN LAS ALTAS Y BAJAS DE LA VIDA A TI TE TOCARÁ CAER MÁS HONDO LA SUERTE TE DEPARA UNA SOLA CAÍDA UNA SOLA NOMÁS PERO HASTA EL FONDO PERO HASTA EL FONDO UNA SOLA CAÍDA